¡Hola chicos! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a su canal! Juerés ahí todos a traer el episodio número 2 de No Rest for the Wicked Y pues bueno chicos, si de repente me escuchan hablar un poquito mal y eso, pido unas disculpas Amanecí ronco, no sé qué me pasó, que amanecí súper ronco Y pues bueno, vamos a comenzar chavos Este es el episodio número 2 Vamos a continuar después del prólogo En el episodio 1 hicimos solamente el prólogo Este episodio 2 vamos a avanzar después del prólogo Les voy a enseñar algo que pueden hacer, que es lo que yo voy a hacer Que la verdad yo recomiendo bastante Está bastante interesante, miren Nosotros tenemos la chance de crear a nuestro personaje Y después de crear a nuestro personaje, creamos el mundo ¿Ok? Por lo cual voy a hacer lo siguiente Miren, le voy a dar donde dice mundos Y vamos a crear a nuestro personaje En este caso yo me voy a hacer a mi waifu Por lo cual agarro personaje mujer A mí me gusta agarrar lo que es esta de aquí Pero ustedes pueden agarrar cualquiera de las de acá Esta negrita me gusta bastante Y también me gusta mucho esta Y esta más o menos Pero esta es la que más me gusta Estas dos de aquí y aquí no me gustan demasiadas dos caras Pero esta de aquí sí que me gusta Por lo cual voy a agarrar esta A ver, a ver bien Sí Y de aquí le voy a poner queen Ok Ok, listo Queen personalizar Le voy a cambiar el cabello Le voy a poner lo que es este cabello de aquí Que es el que me gusta Negro Y ojos Verdes Básicamente es todo el cambio que le hago al personaje Ok, le voy a dar acá Y le voy a dar en donde dice crear Ya tenemos a nuestro personaje creado Ahora vamos a hacer nuestro mundo En este caso le voy a llamar jugadores adictos Ok Y vamos a hacer lo siguiente Le voy a quitar la paloma Para empezar Para este método que les voy a mostrar Es bueno Ya haber acabado el prólogo Tienen que acabar el prólogo Y de ahí volver a crear el personaje Bueno, cuenta No tienen que crear el personaje de nuevo Si no lo quieren crear Pero Sí es bueno crear de nuevo el mapa Para empezar sin el prólogo Ahora bien A mí me gusta hacer crear personaje Y esto Porque si empezamos directamente Empezamos con cinco tartas En vez de cuatro Entonces está bastante bien La desventaja es que no tenemos ni monedas Ni frutita Jugadores adictos Comenzamos Me lo brinco Porque esto ya lo habíamos leído En el episodio uno Y pues bueno Comenzamos chavos Ahorita van a ver que tenemos cinco tartas Ahora bien La desventaja de hacer este método Es que Si yo de repente me vengo aquí Tenemos cero monedas Y cero de experiencia Si ustedes hacen el prólogo Van a tener más moneditas Incluso puede ser que Si tienen mucha suerte Tengan como manzanas Y tengan fruta Porque ahí en el prólogo Pueden conseguir fruta Este método Te van a dar una tarta Por eso es que te dan cinco tartas Si no es el prólogo Te dan un poquito más Porque obviamente no vas a conseguir Ni el dinero Y no vas a poder conseguir Ni otras cosas Que podrías conseguir Haciendo el prólogo Ok En este caso Lo hacemos de esta manera Y ahorita van a ver Lo que vamos a hacer Está interesante Lo que voy a hacer Está bastante interesante Porque podemos conseguir Todas las armas al inicio Podemos conseguir Todas las armas iniciales Ahorita lo van a ver Ok Aquí matamos a unos cuantos amiguitos El mapa siempre va a ser el mismo Siempre De lo siempre Ahora bien Aquí podemos ir looteando Sería bueno Si lootean De poquito en poquito Porque van consiguiendo cositas Ahorita lo van a ver Aquí tenemos lo que es A este compadre Que básicamente es el capitán Vamos a hablar Lo sabía No debería haberte subido a bordo Jamás llegarás a Sacramenta Desde aquí Esta costa está infestada De sublevados Ah las olas Podéis oírlas padre Regresamos al mar Y murió Y pues bueno Aquí empieza lo interesante El mapa siempre es el mismo Siempre empezando Vamos a empezar ahí mismo Vamos a tener lo que es este capitán Y vamos a tener el puente Aquí en el puente terminando Ya tenemos nuestra primera arma Ese de ahí siempre va a ser un arma Siempre Entonces Lo que yo recomendaría Que hagan este método Ustedes van a poder conseguir aquí Un arma diferente Hay armas que escalan con Lo que es fuerza Hay armas que escalan con destreza Hay armas que escalan con inteligencia Y hay armas que escalan con fe Ok Si yo me vengo acá Y me vengo a estadísticas Ustedes pueden ver aquí Que tenemos fuerza Y de hecho aprieto la i Para que lo vean Ahí te dice Weapon to the scale with strength Ok En destreza dice Weapon that scale with destiny En inteligencia dice De Como se llama Weapon that scale with intelligence Y en fe dice Weapon that scale with fate Ok Básicamente El Como se llama Hay diferentes Hay cuatro estadísticas Que son para Daño Para hacer más daño Dependiendo del arma que tengas Si tienes arcos y dagas Por ejemplo Que escalan con destreza Entre más destreza Más daño van a hacer esas armas Si tienes espadas O cositas así Si escala Si te subes fuerza Vas a bajar más Si tienes un báculo O algo como para hacer magia Si subes inteligencia Vas a bajar más Y si tienes algunas Como masas Y eso te ayuda para la fe Ok Ahora bien Esa primera arma Aquí conseguimos una arma Una arma muy básica Pero conseguimos una arma Que escale de diferente Entonces lo que vamos a hacer Es esto Si ustedes quieren Pueden hacer este truco Que viene bastante bien Porque pueden conseguir Todas las armas iniciales Le doy acá Que agarre Ah me dieron una espada Arma a dos manos Me dieron una claymore Ok Entonces simplemente agarro Y digo A ver Yo personalmente Recomiendo que el arma Que si ustedes de repente Se quieren hacer Arqueros o asesinos Por ejemplo Si ustedes de repente Quieren hacerse un personaje Que tenga mucha destreza Un personaje Que suba la destreza Consíganse un arma Que escale con destreza Ok En mi caso A mi me gustaría Conseguirme una masa Porque Tenemos lo que es Una masa que escala con fe Yo tengo la sensación Hay una masa Que se llama Masa clerical En el juego Ahorita me la van a dar Para que lo vean Y básicamente Yo creo que esa masa Yo creo que las masas Hay algunas armas Me imagino unas masas Que nos pueden dar Para curarnos Como a mi me gustan Los personajes que curen Quiero conseguir eso Por lo cual Lo que vamos a hacer Es esto Mire Me dieron una claymore Por lo cual Le voy a dar acá Y le voy a dar en salir Ok Una vez que yo me salga Me voy a ir a mundos Voy a eliminar el mundo Y lo voy a volver a crear Ok Y nosotros vamos a seguir Teniendo el arma Me voy a venir aquí Me voy a venir aquí Me vengo aquí Le doy en salir Y creo el mundo Y de nuevo le voy a poner Ok Adictos Vamos a darle acá Y pues bueno Al final del día El juego tiene el sistema De aleatoriedad Pero si ustedes hacen Este truquito Pues no sería tan aleatorio Y eso viene bastante bien Porque al final Podemos conseguir cosas Seguimos teniendo Nuestras cinco Y si yo me vengo aquí Y yo me vengo aquí Yo sigo Yo tengo la claymore O sea El arma la tengo Porque recuerden El mundo Es diferente A lo que es El Como se llama Todas las setas Incluso que yo vaya agarrando Y todo lo que yo vaya agarrando Lo vamos a poder tener Entonces Yo recomiendo hacer esto Hasta que consigamos Todas las A mi personalmente Me gustaría conseguir Todas las armas Porque estaría bien Probar todas las armas Entonces me gustaría Conseguir todas las armas Me imagino que podemos Conseguir unas cinco O seis armas Me imagino yo Hablando un poquito Al tanteo Me imagino que va por ahí La claymore Es bastante buena A mi personalmente Me gusta bastante Es bastante efectiva Y pues bueno Armas de que podamos Vamos teniendo Ven aquí está Aquí está lo que es Las estas que ha agarrado Las setas Y todo Y aquí tenemos la daga Ahí está Entonces para que más o menos Se vayan dando una idea Del método este Que les mostré Porque la verdad es que Considero que si funciona bien Y cada vez Podemos agarrar una de estas Estaría bien Y de hecho Si quieren hacer Todavía más chafa Si quieren hacer Todavía más chafa Pueden agarrar Algunos cuantos Cofrecitos Que hay al comienzo Porque al comienzo Tenemos unos cofres Es más Ni siquiera es necesario Que hablen con este Pueden primero Para estar seguros Primero agarrar A ver Esta arma Pero miren es la misma Como es la misma Pues no tiene demasiado caso Pero si lo quieren hacer Todavía más cagado Pues pueden hacer lo siguiente Pueden hacer lo siguiente Pueden agarrar Y venirse para acá Para donde está el cofre Para poder conseguir Más tartas Ahorita lo van a ver Podemos agarrar Esto es importante Irlo agarrando Y aquí tenemos un cofre Y este cofre Siempre lo pueden estar abriendo O sea Ese sería como para hacerla Todavía más chafa En el sentido De que sea todavía más fácil Ok Y ya tenemos para hacer Estas hierbitas Y aquí tenemos cofre Y tenemos cofre Entonces pueden venir Y venir hasta acá Y ir recogiendo cofres Pero como les digo A mí personalmente Aquí nada más Les muestro Para que más o menos Tengan una idea De lo que pueden hacer Para que más o menos Tengan una idea De lo que podrían hacer Pero como les digo Yo personalmente Hacer esto Me da un poquito de hueva A mí hacer esto Esto que me dieron Es que se ve raro Este pico Es que este pico Es muy interesante Ok Me dieron hasta gorrito Ok Y como les digo Hacer esto De ir agarrando Los cofres Es como que medio Medio chafa Pero lo pueden hacer Al final del día Yo aquí lo que hago Es darles ideas De lo que podrían hacer Ok Me salgo Vuelvo a crear otra vez Como me dieron la vaga Pues obviamente me salí Y seguimos manteniéndola Esta Le damos mundo Le damos en borrar Ok Y de ahí volvemos A crear mundo Yo lo que quiero Es conseguir Todas las armas Es lo que a mí me interesa Ok Pero nosotros Podemos empezar La partida Ya desde el inicio Como se llaman Un poquito más mamados Muchos podrán pensar Ah pero no tiene Demasiado chiste Bueno ahí es lo que Aplica ya su criterio Si ustedes consideran Que no tiene Demasiado chiste Hay que tomar en cuenta Que el juego Es complicado De jugar Es un juego Un poco difícil Por lo cual Si de repente Yo sé que hay personas Que les ¿Cómo se llama? Pues les complica mucho O les estresa mucho De repente Juegos muy difíciles Pues bueno Al final del día Este método Les puede ayudar Porque puede hacer Un poquito más amena La experiencia No Obviamente Arma a una mano Miren me dieron Una espada a una mano Perfecto Este de hecho Esta arma Es la que yo quería De arma de una mano Porque quiero ver Si la puedo combinar Con el mazo Con la masa Ahorita vamos a ver Ya de aquí Me voy a salir Directamente Y voy a volver a entrar Ya no voy a agarrar El cofre Ok Yo nada más Les quería mostrar De que si lo querían Hacer más chafa Tenemos lo que es Ese cofre Y aparte tenemos Otros dos cofres más Que están ahí cerca Entonces pueden agarrar Antes de borrar el mapa Pueden agarrar esos cofres Revisar que loot Te van a dar Y de ahí Volver a crear el mapa Ok Y pueden ir teniendo Y pueden ir teniendo Cada vez Más cosas Equipadas O sea Al final Yo les estoy mostrando Este método Que considero Que es un método Bastante interesante Porque facilita Mucho el juego Y la verdad Es que ayuda Bastante Para lo que De repente Están empezando Y que de repente Hay personas Que de repente No juegan Juegos muy difíciles Pues como les digo Este método Les va a ayudar Porque va a facilitar Mucho las cosas Entonces yo considero Que es bastante bueno A mi por mi parte Yo si quisiera conseguir Todas las armas Es lo que a mi me interesa Ya no tanto la ropa O el equipo Que me vayan dando A mi me interesan Las armas Me interesan las armas Ok Quiero ver si nos pueden Dar un arco Porque por más que He intentado No he visto Un arco me gustaría Una Claymore Incluso esto Es bueno Aunque te toque repetido Porque lo pueden vender Ok Hay un vato Al que le pueden vender Cosas Un herrero Que cuando lo rescatan Le vendes cosas Les digo porque Yo ya estuve jugando Por mi cuenta Y todo ese rollo Y ya más o menos Vi como funciona El jueguito Y todo Entonces ahorita Más adelante Les voy a mostrar El herrero Y todo Para que ahí vayan Y pueden vender Entonces si de repente Sacan armas repetidas De hecho yo hace ratito Dejé la daga Pero pues lo hubiera agarrado Porque les digo Armas repetidas Equivale a Dinerito extra Entonces ustedes Empezando la partida Ya pueden empezar Hasta con más dinero Y todo Porque el hecho De que empiecen Con más equipo Aplica que también Van a empezar Con más Como se llama Con más ítem Por lo cual Al venderlos Van a conseguir más dinero Entonces todo eso Pues ayuda bastante Para la partida Para que se faciliten Más las cosas Podemos comprar Tanto hierbas Como hongos Y con eso Podemos ir creando Pociones Y como les digo Incluso podemos Estar agarrando Los honguitos Ya ven que en el cofre Siempre te dan Las ¿Cómo se llama? Siempre te dan las cosas Les digo Y esto de venirte Aquí a lutear Pues es opcional Si ustedes quieren Simplemente se pueden ir Directo Así a lo rápido Sin lutear nada Ok Las espadas De la hermana O como se llaman Esas madres Ok Miren un gorrito Aquí tenemos Este de aquí Así que pues bueno Nunca está de más Tener plantitas extra Así que Yo las agarro Perfecto Ya baby Baby yeah Órale cabronazo Y de aquí ¿Cómo se llama? Me regreso Yo lo que quiero Es la masa clerical Chavo Es lo que me interesa Y también me hubiera gustado Ver Me hubiera gustado Ver Si de casualidad Te pueden dar El ¿Cómo se llama? Me hubiera gustado Ver si de casualidad Te pueden dar un arco Porque De los intentos Que yo hice Obviamente Este método Yo lo aprendí Por mi cuenta Buscando y todo Algún método Que yo pudiera hacer Al comienzo Y ya después me di cuenta Que podíamos hacer esto Y yo dije Oye que interesante Y me puse a hacerlo yo Por mi cuenta un rato Y empecé a conseguir Las diferentes armas Pero de las veces Que yo intenté Por mi cuenta Nunca me dieron un arco Entonces hubiera estado Interesante que nos dieran Un arco No un arma a distancia Pero pues Incluso me dieron un báculo Y el báculo Que me dieron hace ratillo Nunca me lo habían dado De hecho es la primera vez Que me dan un báculo Ya ven que incluso Me salió lo que es El tutorial De la explicación Del báculo De la magia Porque nunca me había Tocado báculo Ok Pues bueno Necesito hacer el Voy a hacer el método Una vez más aquí Si no sale Y no me dan La masa clerical Pues voy a tener Que hacerlo por mi cuenta Y de ahí continuamos Porque les digo Que a mi me interesa La masa clerical Ok A mi es lo que me interesa Conseguir La masa Porque es como Con el arma Que yo quiero Empezar a jugar Y además Que si me molaría Ver si puedo Combinar el arma Dos armas De una mano Porque podemos Ponernos un escudo Y podemos ponernos Como se llama Por ejemplo La masa O la espada Una espada O sea Un arma de una mano Más un escudo Eso obviamente Lo podemos usar Pero yo tengo Mi duda Si podemos Equiparnos Una arma De una mano Ok Con otra arma De una mano O sea Dos armas Las armas De una mano Sería la masa Clerical Y la esa Otra arma De una mano La espada Normal Ah pero a ver Puedo equiparme Las dos armas A ver Arma dos manos A una mano No Solamente Me puedo equipar Una No nos podemos Equipar dos armas Chavos Que chafa No Solamente Nos podemos Equipar una Por lo que Estoy viendo Orale loco Y es que Como les digo Chavos De que se puede Conseguir Eso que les digo Se puede conseguir La masa clerical Yo en uno De mis intentos Me dieron una Masa clerical Estoy teniendo Demasiada mala suerte Ok pero me gustaría Que vieran Como la podemos Conseguir Como conseguimos Esa masa Ahí mismo Y al final Creo que no te pueden Dar arco Pero les digo No estoy seguro A lo mejor Si te pueden dar arco Pero ya sería Cosa de que ustedes Prueben Hasta que les den arco Porque por lo que veo No me van a dar arco A mi A mi personalmente Nunca me dieron arco En mis intentos Pero si me dieron La masa clerical Que les digo Y a mi lo que me interesa Es conseguir Esa masa Ok es la que me interesa De hecho Si se dan cuenta No he estado haciendo El truco De agarrar El de agarrar Lo que es cofre Porque eso ya se maría Un poquito machafa Arma una mano No me hagas esto Mary Jane No me hagas esto Mary Jane Ora hijo de fruta Ok No Lo acabo de cagar Ay me cagué Que no tengo Las tartas equipadas Chavo Me cagué Que no tengo Las tartas equipadas Que bueno Tengo las setas Muy bien Me cagué Porque si hubiera tenido Las tartas Me hubiera dado diarrea Me hubiera dado diarrea Muy bueno Ya conseguí Un putero de armas Chicos No me pregunten Pero un putero de armas A ver Ya después Voy a Quiero Una vez que me den La masa clerical Quiero continuar Con mi partida Porque le digo Que a mi mi objetivo Es empezar mi partida Con la masa Porque es la que me gustó Ok Jugadores adictos Por favor Denme la masita Ya para continuar No voy a buscar El arco Porque pues A mi personalmente No me interesa Lo que es un arco A mi me interesa Hacer mi partida Utilizando armas Que suban con fe Porque esa es la estadística Que me quiero Que le quiero dar prioridad Es la estadística Que yo me voy a estar subiendo La fe Ok Claymore Pues bueno Continúo por mi cuenta Chavos Hasta conseguir la masa Y de ahí continuamos Pues bueno chicos Vamos a continuar La verdad es que Batallé Chavos Batallé Farmé Como no tienen ni idea Nada más vean esta mamada Chequen esto Chequen la cantidad De ítems Que ya tengo Chequen esto Chequen la cantidad De setas Y la cantidad De plantitas Ya tengo para un chingo De sopa De setas Ahorita lo van a ver Y pues bueno Vamos a ver Ahorita Lo primero que voy a hacer Ya ahorita En esta partida Ya me van a dar Lo que es el mazo clerical Que era lo que yo quería conseguir Vamos a subir de nivel Como lo sé Porque ya lo revisé Ya sé que arma Me van a dar Y pues bueno Vamos a romper Todo Quiero que vean Que ya tenemos 48 de 50 Para subir de nivel Este método Que les acabo de mostrar El estar borrando El mapa Y volver a crear otro Es bastante efectivo Voy a agarrar Y voy a agarrar esto Y vean esto Este es el mazo Ven Aquí está Mazo clerical Se llama Ok O masa clerical Algo así Y básicamente Es el armita Que yo quiero usar Ok Maza clerical Perfecto Me lo equipo Es una masa De una mano Ya tengo lleno Chavos Ya tengo lleno Ok Hablamos con este amiguito A lo rápido Ahora lo que voy a hacer Es ir rápidamente A donde está el herrero Lo tenemos que rescatar Porque le están dando En su madre Al pobre Así que vamos a ir A rescatarlo Ahorita Pero primero Lo primero Subimos de nivel Una vez que subimos De nivel Me vengo acá En mi caso Quiero que vean Que ahí te sale A la derecha Lo que es la masa Y por ejemplo Si yo aquí le doy fe Dos puntos de fe Equivale a uno de daño Vean que en la parte De ahí donde dice Bonificación de atributo Si yo me subo uno No aumenta Pero cuando me subo El segundo Aumenta Ahora bien Aquí es algo Bastante interesante Que quiero que vean El primer punto De cada estadística Por ejemplo La salud Es obvio que nos da vida Nosotros tenemos arriba Donde dice General puntos de salud Si yo le doy uno de salud Me subo cinco De cincuenta Voy a llegar a cincuenta y cinco Pero en el momento En el que yo subo El segundo punto de salud En vez de darme cinco Me va a dar cuatro Ven El siguiente me da cincuenta y nueve Solo cuatro Ok Para que lo tomen en cuenta Y el aguante es lo mismo El aguante El primer punto Ahí donde dice Puntos de aguante Tengo cincuenta Si yo me subo uno Me subo ya cincuenta y cuatro En la parte ahí se ve Aquí en la parte de acá Dice cincuenta y cuatro Ok Ahora bien Si yo Subo mi segundo Solo me sube tres O sea que el primer punto Sube más Y En este caso Yo me voy a subir dos de fe Y uno de salud Uno de aguante Es que es importante La salud y el aguante No Uno de salud Uno de salud Uno de salud Dos de aguante Dos de fe Ok En mi caso yo fe Porque yo personalmente Quiero jugar con armas Que escalen con fe Es la estadística Que Como se llama Que quiero aumentar Yo por eso Yo les recomiendo Que hagan este truco Solamente Si no les molesta O no les afecta El que el juego Se facilite más Porque seamos sinceros Si ustedes hacen este método El juego va a estar Un poco más sencillo Y bien Hay personas Que yo sé que de repente Les puede llegar a molestar Miren esto Me dieron una armadura Que se ve guapa Así que voy a Voy a Voy a quitarme el báculo Aquí ustedes vieron Que yo con este método Ya prácticamente Puedo ponerme cualquier arma Incluso me dieron Algunas armas De más Por ejemplo Me dieron esta En los cofres Esta arma es con pico Pero este pico Es diferente al pico Este pico sirve Para nada más Para picar Y ya No es un arma Como tal El pico No te cuenta Parte de la ¿Cómo se llama? De la barra Quiero que vean Yo me lo puedo Si yo me lo desequipo Y me lo equipo O sea esto No me va a ocupar Peso para esto Lo único que te suma Peso para esto Es Cosas que te den Armaduras O daños Ok básicamente Este pico Tiene un pico Tiene daño Y todo Si se dan cuenta En cambio este pico No Por lo cual este pico Es un arma Como tal En cambio El otro pico Es nada más Para picar Para conseguir recursos En este caso Estoy viendo el arma Que me sale más barata Miren Esta espada Sale en 22 Incluso el báculo Sale en 29 Entonces yo creo Que voy a quitar En esta Voy a darle Donde dice deshacer Para agarrar esto Abrigo salvaje Y vamos a ver Este abrigo Me da 34 De armadura Adicional Me lo equipo Ahorita Quiero que vean Que ya tenemos Pesado La verdad Es que está Chido A mi Yo personalmente No les voy a mentir Yo no había visto Un juego Que tuviéramos Un incentivo Por tener sobrepeso En casi la mayoría De los juegos De este estilo En la mayoría A ver Ya tengo un hacha Tengo un hacha Equipada Si tengo un hacha Este día no tiene caso En la mayoría De los juegos Que yo he jugado De repente La gente no le gusta Tener sobrepeso Porque tener sobrepeso Te hace demasiado lento Y realmente no te aporta Nada En este juego Si te aporta Si te aporta Si yo aprieto LB y RB Al mismo tiempo Hago una embestida Pum Y golpeo Y está muy verga Porque esa embestida Derriba a los oponentes Y está chido Porque cuando Si el oponente Te va a pegar Te está pegando Un golpe Y tu haces Ese movimiento Le pegas Y bloquea Aunque el te pegue No te interrumpe El ataque Lo derribas Entonces está bastante bien Ok Lo primero que voy a hacer Es hacer un poco De peso De espacio Porque ya Tengo lleno Inclusive Acá Tengo lleno Todo literal O sea por eso Les digo que este método Está chido Pero te facilita El juego mucho Y ojo Yo sé que hay gente Que no le gusta Que el juego Sea demasiado fácil Entonces puede ser Que a algunas personas No les llame la atención Este método Pero pues al final Del día Yo dije a ver Aquí ya tenemos Ya tenemos demasiado De esto Vamos a hacer Algunas sopas De setas Que vean La cantidad De sopas No mames Me la mames Ok Aquí ya tenemos Más sopas De setas Y de hecho Podemos hacer Más sopas De setas Otros 20 Porque no Me gusta Hacemos otros 20 Sopas de setas Y aquí ya no tenemos Más Y ahora si ya puedo Agarrar este de aquí Ya tengo 40 Sopas de setas Y ojo Porque en realidad Tengo más Me vengo en la parte Donde dice comidas Y ahí podemos ver Que tengo 45 sopas de setas Ojito con eso Y vamos a agarrar Lo que es este de acá Por eso les digo Aquí este método Venganlo dependiendo De si no les afecta eso Si de repente Hay personas Que de repente No les gustan Los juegos muy difíciles Porque dicen No es que está muy complicado Para mí Entonces no disfrutan Los juegos muy complicados Entonces a mí Personalmente Siempre me ha gustado Que cuando yo juego A mí personalmente No me afecta Si un juego es muy difícil O muy fácil Me adapto Me adapto a la situación Pero si hay un juego Que me dice A ver Un juego que me lo venden Como muy difícil Si puedo buscar Una manera De hacer que ese juego Que es muy difícil Sea un poquito más fácil Me agrada Si mentiras O sea Trato de Siempre que juego Me gusta intentar Buscar si hay una manera De facilitar más El juego Entonces al final del día Siempre me gusta hacer Gameplay mostrándoles Porque este juego No está tan sencillo Está complicado Está complicado Es un juego duro Es un juego En el que van a morir Bastante Es un juego muy No puedo decir Que sea Más difícil Que dar sol Ni nada Eso Obviamente no Tal vez no sean Juegos tan complicados Pero aún así Considerando que es una RPG Es más complicado Que otros juegos De su género O sea Hay que tomar en cuenta Que este juego No es un soul O sea Tomen en cuenta eso Y el grado de dificultad Que tiene el juego Considerando que no es un soul Si es un grado de dificultad Algo elevado Ok O sea Para que lo tomen en cuenta Si es algo difícil Pero ya con el tiempo Pues te vas adaptando Aquí voy a agarrar una caña Necesito espacio Necesito vender algo barato Algo que no me cueste muy caro Es que todo Con todo Consigo un buen billete Esta espada Voy a tener que tirar Ok Ah ya tenía espacio Pendejo Ok Ejecutamos este perro Y aquí De aquí Está chido Ah miren Nos dieron el arma Y aparte está chido Porque conseguimos la caña Ok Aquí ya una vez Que conseguimos la caña Me vengo acá Y me la equipo Quiero que vean Que donde dice pesado Tenemos pesado Quiero que vean Que me lo voy a equipar Y no se me sube nada Ven Y ya de aquí Podemos pescar A ver Tenemos ahí Lo que es un pescadito Entonces yo puedo agarrar Apretar Y solamente Nos da la opción De pescar En los lugares Donde hay como un tipo Pescados brincando Que nosotros tenemos Que buscar los lugares Donde hay pescados brincando Ahorita yo por ejemplo Ya pesqué Y ya no hay pescados Como ya no hay pescados Ya no me sale la opción De arriba Ya ven que arriba Me salía Apretar Y ahorita ya no me sale Porque ya no hay pescados Ok Básicamente Y pues bueno Después de hacer esto Pueden venir acá De hecho Ustedes pueden estar Haciendo el método Y cada vez que crean Un mapa Venir aquí Y derrotar al vato Que está acá arriba Porque acá arriba Hay un cofre Y estar derrotando Y cada vez que consigan El cofre Volver a Como se llaman A reiniciar la partida Y con eso Van subiendo de nivel Ok O sea Estoy tan lleno Que ya no puedo cargar esto Que mamado Ya no puedo cargar carne Obviamente Quiero hacer espacio Vendiendo Ok El truco aquí Para matar a este primer wey Este wey está más o menos Muy difícil De un combo Literal de un combo Te puede matar Entonces yo lo que hago es Esperar a que se voltee Y llegarle por la espalda Ok Darle el primer putazo No se le peguen después Porque si se le pegan Te ataca Vean Te ataca O sea Pum Cuando hace eso Ok Le hacemos parry Personalmente A mi me gusta intentar Hacerle parry Porque voy practicando Ok Porque la verdad Es que hacer parry Luego es complicado Entonces si es bueno Ir practicando A ver Este me da 16 Bueno Por el momento Que no encuentro nada Me lo voy a llevar En cuanto me den un equipo Este me da 30 Ok Pues lo tiro Perfecto Este harapo De prisionero santo Ah Pero es de prisionero santo A lo mejor me conviene más No pero no No me da nada De ventaja No Me quedo con la ropa Que tengo Ok Básicamente Venir aquí Es nada más Venir a recoger el cofre Pero no hay camino O sea Nosotros para poder Para poder llegar acá Tenemos que Llegar Buscar otro camino Para empezar Para estar allá arriba Y de allá arriba Bajar la escalera Para hacer atajos Ok Así como en los souls Que de repente Ustedes tienen que ir buscando Ir creando Sus propios atajos Básicamente aquí también Tenemos que ir haciendo atajos Por eso el juego De alguna manera Tiene ciertas similitudes Con los souls Tiene como ese toque soul Sin ser un soul ¿Me entienden? O sea Está La verdad es que es un juego Muy bueno Y sinceramente Al comienzo Ya ven que En el episodio 1 Ahí Nos ponían un Como ¿Cómo se llama? Te ponen como un comunicado Ahí los chavos De De Moon Studios Diciéndote que Pues ellos tienen ganas Básicamente te dan a entender Que a ellos les gustaría Que con este juego Que este juego Fuera un antes Y un después Para el género Básicamente No De los RPGs Y sinceramente Creo que Si lo están consiguiendo Porque Yo como les digo Nunca había visto Tan solo para mi Es algo Esto Morir así Morir así No es algo Que realmente Me sorprenda He muerto así Muchas veces Ok Muchas veces Me caigo Es que es complicado Chavos ¿Por qué es complicado? Porque Ahí se supone Que yo aprieto el A Para subir Pero Yo aprieto el A Pero en que apriete el A En vez de subir Golpe O sea ¿Cómo se llama? Gira Entonces te vas Entonces el juego El juego es muy complicado Esa yo he muerto Infinidad de veces De esta manera O sea les digo Antes de empezar a grabar Lo que es el gameplay Y a partir de aquí Voy a empezar a continuar Con la historia Pero yo me puse a jugar Primero por mi cuenta De hecho antes de traer Lo que es el prólogo Del episodio 1 Me puse a jugar yo solito Porque quería ver Más o menos De aquí Ver el juego O sea Se supone Que solo caminando Pero realmente no Vean es que no podemos pasar Tenemos que apretar el A ¿Ven? Pero en lo que yo aprieto el A Si me apendejo Giro O sea hace ratito giré O sea no me pregunten Aquí Y es importante No ir muriendo Porque nos van bajando ¿Cómo se llama? Durabilidad de las armas Eso sí El herrero nos puede subir La durabilidad ¿Ok? A ver Estos son unos guantes ¿Cuánto valen estos guantes? Pues no tengo ni idea Pero se ven guapos Vamos a ver ¿Qué vendo? Es que los harapos Valen 30 Este pico vale Es que el pico No lo voy a usar Aunque el pico Escala con fuerza Y escala con fe Pero ya me voy a subir Full fe Bueno Me deshago del pico Agarro los guantes A lo mejor ni los voy a usar Pero Vamos a ver Si me dan Ok Me dan 4 más Perfecto Y me voy a deshacer de estos Muy bien Ahora sí nos vamos Importante chavos Recuerden tener cuidado Porque cada vez que mueren Su equipo pierde durabilidad Vean esto Mi mazo tenía 100 de durabilidad Ahorita tiene 95 ¿Ven? Este tiene 95 Este tiene 125 O sea Vamos perdiendo 5 puntos de durabilidad Por muerte Ok Ahora bien El herrero nos puede reparar Y ahorita vamos a ir por el herrero El herrero se rescata Dentro de lo que cabe Algo fácil Nada más que antes de rescatarlo Tenemos que salvarlo De 3 culeros Entonces ahorita lo van a ver Les digo todo esto Que yo estoy haciendo ahorita Y que voy a hacer Ya lo he hecho yo Por mi cuenta Ok Entonces ya más o menos Sé como funciona este pedo Si agarré los cofres de allá ¿Ah? Si, si, si Lo agarré Bueno eso creo De todos modos Al rato voy a volver a ir Porque esos cofres Vuelven a aparecer chavos O sea El juego Los O sea Está medio mamón De hecho esto es algo Que a mi personalmente Si hay algo Que no me gustó Es esto Los enemigos No vuelven a reaparecer Pero el looteo El loot Reaparece O sea Está medio estúpido Pero si O sea Literalmente Yo enemigo Que yo derrote Enemigo Que ya no lo vuelvo a ver Y eso se me hace algo Muy ilógico A mi me hubiera gustado Que hubiera sido Como los soul Que en el momento En el que yo agarrara Y apretara En un tal lugar Reiniciaran los enemigos O que por lo menos Volvieran a aparecer Cada determinado tiempo Me hubiera gustado Más eso Ok amiguito Pero ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo tiramos? ¡Ay mierda! La cagué Ahora el hijo de fruta Sopa de cangrejo Me dieron una sopa de cangrejo Aquí tenemos otro compa Vean esto chavos Vean esto Vean esto En lo que me va a atacar ¿Ven? Hice la embestida Me recibí el daño ¿Ok? Porque si recibes el daño Para que lo tomen en cuenta Recibí el daño Pero quiero que Vieron que lo bloqueé Miren Me va a atacar ¿Ven? O sea Esto Esto lo podemos hacer Solamente si tenemos Sobrepeso ¿Ok? Solamente si tenemos Sobrepeso Lo podemos hacer Y obviamente Yo se los quería mostrar No es inteligente Recibir daño Tienen que buscar Hacerlo en el momento Para no recibir daño Sería lo ideal Pero al final del día Lo quería hacer así Pues para que vieran ¿No? En este caso Me puedo comer una seta Que tengo un putero de setas O sea no mames Me voy a comer Unas No, no, no Me la cague Joder Es que Se me hago bolas Jugando con control Para mover los menús A ver Ahí está Y la seta Es con la ye Para comérmela Muy bien Y me voy subiendo Un poquito de vida Sin necesidad De Es que si nos comemos La sopa de setas La sopa de setas Está muy chido Ok La sopa de setas También tengo que hacer Un poquito de espacio Aquí en recursos Pero que tiro Madera Por el momento No me sirve la madera Creo que me va a servir Más la carne Porque la carne Es para subirnos vida O sea tengo que Tengo que ir Para vender Tengo que ir Y rescatar al herrero Porque ahorita Les muestro Donde está Para rescatar al herrero No está muy difícil Realmente está Bastante sencillo Les digo Todo esto Yo ya lo sé Porque ya lo había hecho Ok Por mi cuenta Yo ya había Yo ya había Investigado Yo ya había Jugado un buen rato Yo ya había avanzado Varios niveles Y todo por mi cuenta Antes de empezar Incluso a grabar El prólogo Jugué yo A ver Muertos los guerreros Que pueden caer Pero nosotros no Dirigidos a oídos sordos Las oraciones pueden caer Pero nosotros no Desatendidos Los gritos de auxilio Pueden caer Pero nosotros no Nosotros nos sublevamos Ok Y de aquí Pues vamos a tener Que matar Algunos cuantos enemigos Más Pero a ver Déjenme comer Igual Otra zeta Muy bien Hola amiguito Aquí son dos Hay que tener cuidado Vente compi Vente compi Ok Ok Muy bien Tu casita me mierda Ah Que mierda Vean todo lo que te baja No son una broma Estos perros Bajan bien Ok Nos vamos de aquí Ya para Para rescatar Al como se llaman Al amiguito este Para empezar Se tienen que venir Por aquí chavos Miren básicamente Se tienen que venir Ya no me acuerdo Por donde era Bueno Tenemos que matar Un chingo de enemigos Todavía Todavía tenemos que matar A unos que nos Avientan bombas Chavos Ahorita los vamos a ir A derrotar Ahorita lo van a ver A este compadre de aquí Se puede ejecutar Este compi Ok se puede ejecutar Simplemente se quedan aquí Vean este compadre Tiene el sombrerito Igual que yo Bueno de mientras Que se mueve el perro Yo me voy a comer una zeta Ya 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 compadre ya Ok y lo agarramos Por detroit Me gusta que Bueno hasta ahorita Las armas que yo he probado Ok me alcanzo a ver Las armas que yo he probado Ay cabrón Ok Quiero que se O sea se dieron cuenta De lo que pasó chavos Vean esto Se dieron Se dieron Se dieron cuenta Que el compa me pegó Esto es algo que también Me fascinó O sea el juego Tiene cosas muy Muy guapísimas Miren el güey Me aventó una bomba Me pegó Pero no me bajó vida ¿Por qué no me bajó vida? Esto yo ya lo sabía Porque les digo Que yo estuve analizando Mucho y viendo el juego Como Las mecánicas Y todo Para entenderle Y realmente me encantó esto Nosotros tenemos Algo que viene siendo Como un tipo esquive Perfecto Por verlo Yo le llamo así En este caso Porque viene siendo Un esquive Que nos ¿Cómo se llama? Que nos hace inmune al daño Literalmente En lo que estamos esquivando O sea en lo que estamos Nosotros esquivando Hay unos segunditos Que somos inmunes Entonces justo cuando Voy a recibir la bomba Simplemente esquivo Y aunque El esquivar No me hace Como que invisible Para que la bomba Para que el misil Me traspase No Me pega Pero aunque me pegue No me baja Porque estoy siendo inmune O sea en el tiempo En el que yo estoy esquivando Estoy siendo inmune Entonces eso me explotó la cabeza Por eso les digo Que el juego Si realmente tiene cosas Que para el género No es muy común de ver Y eso a mi es algo Que a mi personalmente Me agradó No voy a negar Mire herrero Devuélvenos la palanca De la puerta Y dejaremos que pases Por favor Yo no la tengo Y pues bueno Básicamente tenemos Que rescatar a este amigo Ok Por eso les digo Tenemos cosas Que realmente otros Que otros De este mismo género No tienen chavos Otras cosas Y la verdad es que Eso a mi personalmente Me está encantando Ayer juego Lo estoy disfrutando bastante Les digo Yo estoy entendiendo Yo un poquito La mecánica del juego Pues jugando por mi cuenta Más o menos comprendí Un, dos, tres Cuatro Me pegó A este amiguito Por ejemplo A este amiguito A este amiguito Este amiguito No baja tanto Pero te ataca muy rápido Así que hacer esto Viene bien Ok Ahora el hijo de fruta Pues bueno Ahora si ya me voy a comer Mi esta Porque si ya me bajó Bastante vida Y tengo bastantes De aquí Tenemos que pegarle A otro Que tiene bomba Chavos Que está aquí arriba Hay que andar con cuidado Ya nos vio Creo Ok Simplemente Nos sentamos Nos sentamos Y ejecutamos Ay Que mamada Carnal Ok Es lo que les digo Este compadre Tiene poco daño Ok Tiene poco daño Por lo cual Hacerla embestida Esta En el momento En el que te está Haciendo las dagazos No es mala idea Porque no van a recibir Mucho daño Ok Sería una buena Una buena estrategia De aquí Tenemos que matar Todavía otro más Que está de este lado Les digo Todo esto Pues yo ya me lo sé Y tenemos otro Otro que tiene bombas Pero primero Mato este de aquí Ok amigo Ok amigo Guantes Estos guantes Estos guantes Están guapos Bueno ahorita Vamos a matar Este compadre De la bomba Ok Les digo que O sea Por más que el juego De alguna manera Se te facilita Un poquito más Haciendo este método Sigue estando complicado Órale hijo de fruta Ah soy nivel 3 Perfecto A ver ahorita Me voy a subir Uno de aguante Me voy a subir O sea Me voy a subir Uno de aguante Porque me da 4 Entonces ya hasta Me voy a dejar Solamente en uno de aguante Por el momento Y Aunque me debería De subir 3 de aguante Es que el aguante También es muy importante Para nosotros Sobre todo Porque yo juego Con sobrepeso A mi me gusta Jugar mucho Con sobrepeso No les voy a mentir Porque El como se llama Tenemos cierta Es a mi personalmente Me gusta esto De poder hacer Esta embestida Me gusta Entonces les digo Esta bastante interesante Yo si recomiendo Que prueben la opción De sobrepeso En este juego Yo se que en otros juegos Sobrepeso es una porquería Y da hueva Pero en este juego Es muy bueno Ok el sobrepeso Entonces yo si les recomiendo Que le den la oportunidad A jugar con sobrepeso Es difícil Si se dan con un enemigo Muy rápido Esto es importante Que lo tomen en cuenta Al comienzo Les va a joder Ok yo ya me estoy adaptando Un poquito más Y yo estoy jugando Un poquito mejor Porque les digo Que yo jugué por mi cuenta Y mejoré un poquito Y ya le agarré Un poquito más la onda Ya me sé un poquito Más las mecánicas Que yo más o menos Se las voy mostrando aquí Pero al comienzo Los primeros intentos Que yo hice por mi cuenta Me costó Y perdí varias veces Porque el enemigo Muy rápido Tu a la hora de esquivar Vean que esquivas lento Entonces te pega el enemigo Entonces tienes que aprender A utilizar mucho el parry Acostumbrarte a usar el parry O sea tener El equipo pesado Equivale a ser bastante decente En el parry Hacer muchos parry Y saber utilizar mucho El esquive perfecto Para impedir Para desbloquear el daño En el momento En el que te están pegando ¿Me entiendes? Y esas dos cosas Dominarlas bien Créanme Cuesta trabajo Así que al comienzo A lo mejor Los van a estar matando Un poquitín No se desesperen Simplemente practiquen Y créanme Que tarde o temprano Van a aprender Ok Ahora de aquí Se tienen que venir acá Y aquí Donde está esto Está por aquí Y aquí tenemos A este amiguito Muertito Esta es la llave Que simplemente agarran esto Y ya tienen la llave Y ahora sí Ya pueden abrir la puerta Para rescatar a ese compadre Ok Y ya de ahí Vamos a poder vender Y ya voy a dejar El gameplay hasta aquí Básicamente Ok Aquí rescatamos Vamos a rescatar A este amiguito Aquí es imposible El ¿Cómo se llama? Yo para chingar Aquí ya se complica Un poquito Porque son tres Entonces ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué es lo que yo hago? Yo personalmente Me la llevo haciendo esto Mira A ver Me gusta hacer esto Ok Uno Y me alejo Uno Y me alejo Oh Uno Y me alejo Uno Y me alejo Y así me la llevo Ahorita ya que son dos Ya es un poquito más fácil Ok Ya ahorita ya siendo uno Ya es muy fácil Tu casa mimir Y listo chicos Ya con esto Ya derribamos Y ya rescatamos Al compadre ¿No? Ahorita vamos a venir aquí Y aquí este amiguito Nos puede reparar Tomad eso Hijos de puta ¿Quién chilla ahora? Ja 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 Y pues bueno Vamos a ver Gracias forastera Creí que podría Sabotear la puerta Para mantener a esos Salvajes lejos De las puertas De sacramento Pero conseguí Que me atrapasen Como un tonto Supongo que por eso Es que soy herrero Y no soldado Me llamo Filmor Si alguna vez Necesitas reparar algo Ven a verme No hay nada Que no pueda reparar Toma Con esto Abrirás la puerta Para ir a Sacramento Ve por la marisma De Orban Al este Es el lugar Más seguro Para los dos A ver Pero mantente alerta He oído Que He ayudado A algunos De estos sublevados Hablar de una presencia Maligna Más allá De la puerta De la ciudad Ok Y listo Vamos a ver Le voy a dar En lo que es Podemos vender aquí Aquí ya podría yo vender En mi caso Yo personalmente No me interesan las estas Así que vamos a vender Ah vean que este gorrito Vean que el gorrito Que me dieron Es el mismo gorrito Pero me da más Me da un dos de defensa más Entonces me lo voy a equipar Y voy a vender Lo que es El gorrito Vamos a vender todo Chao Vamos a vender todo Así que básicamente Hacer este método Que le A ver Este es un cepo De prisionero santo Oye este me da más Este no Porque no me lo he equipado Este Pesa más Pero pues no Ah no De hecho pesa menos What the fuck Eso ven la cabeza Se ve raro Es de lo preguntan Pero bueno En vez del sombrerito Chavos Pero es que da 34 No mames Está chido Este da Y o sea Pesa menos Pesa menos Esta es una tabla Como pesar menos Esto pesa 30 Ah no Pesa más Pesa más Pero Como se llama Me da más Si 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 Tiene sentido Ok me quedo con esto Chinguesumade Vender Vendemos Y en mi caso Pues voy a vender Absolutamente Todo Todas las armas Las vamos a vender Porque no las voy a ocupar Porque yo me voy a quedar Con el este A mi como les digo Lo que es la masa clerical Es lo que me gusta Pero haciendo este método Pude conseguir Vean cuánto dinero Al final del día Ya ustedes pueden ir viendo De aquí De aquí no sé qué vender Chavos De aquí no sé qué vender Porque Es que de aquí Esto si me duele venderlo De aquí muy probablemente No venda nada Por el momento Ya si me van dando Cosas que yo quiero Voy a vender Pero de aquí no Por el momento no Y pues bueno chicos Voy a dejar hasta aquí Este episodio Espero que les haya gustado Espero que les haya servido Este método Les digo Yo les muestro el método Ya ustedes sabrán Si tomarlo o no Ya es cosa de ustedes Recuerden Tienen que poner Cosas en la balanza Les gustan los juegos Que están muy difíciles No les conviene Hacer el método Porque este método Pues si les reduce Dificultad Eso es verdad Les da igual Realmente O al contrario No les gustan Los juegos tan difíciles Y prefieren Que el juego Sea un poco más sencillo Entonces si hagan Este método Te los voy a recomendar Ya ustedes pueden Empezar la partida O sea Tienen muchas ventajas Puedes conseguir Todas las armas Iniciales del juego Todas Así puedes empezar Con la que más te guste O si quieres jugar Con todas Pues juega con todas No pasa nada Tienes la opción De equiparte como tú quieras Porque entre más veces Hagas eso Vas abriendo los cofres Puedes ir consiguiendo Escudos y cosas O sea ropa y todo O sea puedes equiparte Como tú quieras Desde el inicio Y aparte de eso Puedes conseguir Un chingo de comida Para estarte subiendo vida De hecho en el gameplay Lo vieron Cuantas de atar Sopa de setas Tenemos O sea Te facilita mucho Además de eso Pueden conseguir Un chingo de dinero Vean la cantidad de dinero Que yo ya tengo Vean esto Nueve de plata Con ocho de cobre Entonces Con esto les digo Se abre la puerta Para muchas cosas Ya ustedes pueden Tomar la decisión Si tomar el método o no Yo aquí se los muestro Lo que pueden hacer Y obviamente A mi personalmente Les digo Si un juego Me lo das Como muy difícil Y no me permites Hacer muchas cosas No lo hago Pero si tú Me das un juego Que es complicado Pero me das opciones Para hacerlo un poquito Más fácil Pues lo hacemos Más fácil también O sea al final del día Yo aprovecho Cuando se puede hacer Un juego más fácil Lo aprovecho Cuando el juego De por si es muy difícil Y no te da las herramientas Para que sea más fácil Pues me adapto Y juego el juego No hay pedo O sea a mi la dificultad Realmente no es algo Que me preocupe Difícil o fácil Pero si puedo hacerlo fácil Pues me gusta hacerlo fácil Y obviamente siempre Yo soy de los que piensa En toda clase de jugadores Porque no todos son jugadores Hardcore En el sentido Que les guste lo difícil Hay personas que se desesperan Y evitan los juegos Como los Souls O los juegos muy duros Porque pues dicen Me estreso Y obviamente jugar Es para no estresarse Si un juego te va a estresar Mejor no jugarlo Es la realidad Entonces Si de repente Hay jugadores Que se estresan Y eso pues Obviamente me gusta Traer esta clase De gameplay Mostrando cosas Para hacer más fácil el juego Y que sea menos estresante Ya ustedes díganme Si de repente les sirvió Espero que les haya servido La verdad es que a mi Personalmente me sirvió bastante Ya ven que llegamos Tranquilamente con el herrero Y no hemos sudado demasiado Ha sido súper fácil Y hemos conseguido Un chingo de cosas Y tengo un chingo de tartas Entonces que les puedo decir Y pues bueno chicos Espero que les haya gustado Recuerden que les quiero Tenemos un link Por si quieren apoyar el canal Con alguna noción Si les gustó El video manita arriba Si no manita abajo Ni puede ser más que hacer Por favor suscríbanse Recomiendenme Si les gustó Que manejamos Que suscriban Que comenten Que eso es muchísimo Gracias por el apoyo Y nada chicos Sin más que decir Que tengan una muy bonita tarde Hasta la próxima Bye bye